Olvidaré tu mirada Tu piel tan suave y tan lisa Olvidaré lo que quieras Pero jamás tu sonrisa Olvidaré, dale todo bueno Lo malo lo olvido a prisa Olvidaré tantas cosas Pero jamás tu sonrisa Ella refleja el encanto De la alegría de la infancia El misticismo de un santo Y una exquisita elegancia Olvidaré esa tumba Que me brindó tus caricias Olvidaré lo que quieras Pero jamás tu sonrisa Ella refleja el encanto De la alegría de la infancia El misticismo de un santo Y una exquisita elegancia Hay amor Y me volvís a dar En el mismito lugar Ya no estás más a mi lado corazón En el alma solo tengo soledad Y si ya no puedo verte Porque Dios me hizo quererte Para luego sufrirte más Siempre fuiste la razón de mi existir Adorarte para mí por mi Dios Y en tus besos Yo encontraba El calor que me brindaba El amor y la pasión Es la historia de un amor Y como no abro otra igual Que me hizo comprender Y todo el bien, todo el mal Que le dio luz a mi vida Apagándola después Ay, que vida tan oscura Te siento amor No viviré Siempre fuiste la razón de mi existir Adorarte para mí fue religión Y en tus besos yo encontraba El calor que me brindaba El amor y la pasión Es la historia de un amor Y como no abro otra igual Que me hizo comprender Y todo el bien, todo el mal Que le dio luz a mi vida Apagándola después Ay, que vida tan oscura Sin tu amor No viviré Por qué no han de saber Que te amo Por qué no han de decirlo Si fundes tu alma Con el alemán ¿Qué importa si después Me ven llorando Si acaso me preguntan Diré que te quiero Mucho todavía Se viven solamente una vez Hay que aprender a querer Y ya vivir Hay que saber que esta vista Se aleja y nos dejan Llorando Quimeras Quimeras No quiero arrepentirme Después De lo que pudo haber sido Y no creer Quiero gozar de esta vida Teniéndote cerca De mí hasta que mueras ¿Qué importa si después Me ven llorar un día Si acaso me preguntan Diré que te quiero Mucho todavía Mucho todavía Se viven solamente una vez Hay que aprender a querer Y ya vivir Hay que saber que esta vida Se aleja y nos dejan Llorando Quimeras No quiero arrepentirme Y me despieres De lo que pudo haber sido Y no creer Quiero gozar de esta vida Teniéndote cerca De mí Hasta que mueras No quiero arrepentirme